Y aquí podrás ver una entrada, te metes por aquí cerca, ¿vale? Debajo del iceberg del iglú Y vas a encontrar una entrada circular subterránea ¡Mira! ¡Hay un pingüino! ¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Art Survival Evol En este vengo a enseñarte un lugar bastante muy raro, diría yo Raro, curioso y mono al mismo tiempo Porque no solamente te voy a enseñar un lugar Sino te voy a enseñar también unas criaturas que viven en ese lugar Que creo que algunas personas deberían de conocerse y jugar mucho el survival Porque ese bicho tiene un recurso muy especial si lo matas Las cosas como son de pena Pero digamos que a lo mejor no lo conocías Y tal vez no sabías que tenían su propia casa en the center Y que sería bastante curioso de visitar Dicho esto, te llevo al iglú de los pingüinos O de los kairuku de Art ¿Estás preparado? Pues convenceos con este vídeo Solar Diente y yo ya hemos llegado al lugar Porque él tiene unas alas muy bonitas Que sabe utilizar muy bien Y llegamos fácilmente a todos lados Pero ¿Cómo llegarías a este lugar? El iglú se encuentra justo delante de nosotros Es muy fácil acceso No tiene ningún problema Y creo que cualquiera puede llegar hasta él Lo más fácil sería decirte que en el obelisco verde Que es esta torre de aquí que emana un brillo verde A los cuales se les llama obelisco en Arc ¿Vale? Está al lado de la casa iglú de los pingüinos Pero si tú no sabes llegar al lugar del obelisco verde No tiene ningún problema ni pérdida Porque aquí te traigo yo el mapa Y nuestro increíble GPS Para que veas cómo llegar Se encuentra en esta zona concreta del mapa En esa parte apartadita del mapa Que hay como un circulito de agua ¿Vale? Y se encontrarían estas coordenadas Las cuales son 3513 Dicho esto Vamos a bajar para visitar a los pingüinos Porque me parece bastante curiosa esta zona Para poder mostrarla Pide aquí a mi amigo el grifo ¿Vale? Sol al diente Tú te quedas aquí vigilando Goku siempre me acompaña Da luz a todo lo que hacemos ¿A qué si Goku? Mira lo que mono Pero no te cagues en medio del vídeo Y aquí podrás ver una entrada Te metes por aquí cerca ¿Vale? Debajo del iceberg del iglú Y vas a encontrar una entrada circular subterránea Mira hay un pingüino Hemos encontrado al visitante que buscábamos Vamos a meternos por aquí Mira Se ha bugueado Juguir Mira como nada Parece que ha leteado Pues aquí viven los pingüinos Nos metemos por aquí Y por aquí si tienes suerte Te vas a encontrar Algunos de los vecinos De los pingüinos ¿Vale? Solo van a haber pingüinos Supuestamente Por eso es que he venido a esta ubicación Tan curiosa Bueno raptorcito Ya sabes Empieza a trepar un poco No te congeles las garras Las patitas Que esto está todo helado Y fíjate Todos los pingüinos Que te puedes encontrar Ahí delante O sea Esta es la casa De los pingüinos ¿Para qué vamos a decir? Tú entras aquí Bajas esta rampa Me bajo de raptorcito Que no se me asusten ¿Vale? Y fíjate Fíjate que chulo Te metes en esta zona Y está todo lleno de pingüinitos Mira Hay un montón Uno grande Uno pequeñito Mira este Lo mejor es que los pingüinos ¿Vale? Los kairukudear Que se llaman así los pingüinos Se pueden tamear Ni da igual La edad que tengan Solo que claro Los grandes serán más resistentes Que los pequeños Como se tamean Noqueándolos En plan a flechas O narcóticas Tranquilizantes de dardos Digamos que se complica mucho Además que es un bicho Que tiene un torpor Bastante alto Por lo cual Logras antes matarlo Que dormirlo Pero bueno Quiero que lo veas Lo monos que son Voy a poner la interfaz Para que veas Ahora que se me ha bugueo esto Aquí pondría Bebé creo Baby kairuku Estos son los papás Que están aquí con él Mira los que monos Cuidando del pequeñito Y por aquí Te encontrarías A la demás manada Bueno Los kairuku No sé si tienen alguna utilidad Aparte de para sacar De ellos El polímero Orgánico Que por eso es que dije Que la gente los mata Pobrecitos Estos bichos se matan Si para sacarles El polímero Para extraérselo Aunque tenga Un tiempo Vale Digamos que Después de ese tiempo De cederse El polímero Desaparece Se pudre Pero mientras tanto Se puede utilizar Y es bastante bueno Así que pobrecitos Que se acaban matando Para sacarles el polímero Todos lo hemos hecho En AR La verdad Yo también lo he hecho Cuando hacía falta Pero bueno Quiero que veáis Lo buenos que son Vale Los chiquititos Y ahora mismo Vamos a tamear aquí uno Para que veas Los pequeñitos Y monos Que pueden llegar a ser Fíjate como andan ¿Sabes que si les pegas Como curiosidad Van super lento? Vamos a meter Una flecha a este Y mira como corren Mira como corren Mira como corren Si son super monos Tío Que gualetean Si no pueden Ni correr Eso si En el agua Piden una velocidad Tremenda Mira Este chiquitito Hola Hola pirí Es un pirí Pequeñito Hola pirí Pequeñito Que no Que no te pego Que no te pego Tranquilo Es que se ha asustado Normal Le pego aquí un flechazo A su amigo O a su padre O a su familia Normal que se asuste ¿No? Y ahora yo no puedo subir ¿Verdad? Me cago en el iglú Yo ya no subo de aquí Ayuda Raptorcito Ayúdame a subir Bueno pues poco más Aquí en este iglú Hay muy poca cosa Realmente que Que poder enseñar Es simplemente que Los pingüinos Están en esta zona Por aquí he entrado Yo creo Y intentamos subir ¿Puedo subir? A ver Mira Aquí están los pequeños Hola Que pequeño es este Este es aún más bebé Este es aún más bebé Mira Voy a poner el tamaño real Para que tú veas Vale El tamaño de diferencia Que tiene Mira que pequeñito Y aún así Fuera de coña Es más grande Es bastante más grande Fíjate A ver si lo ponemos En plan bien Lo que está bugueado Ahí volando en el aire Pero fíjate Realmente aunque sea pequeño A mí Es bastante grande Según el humano Y este Por favor Si me podría mirar a la cara Los piris Madre mía Bueno como ves Se puede llegar De muchas maneras A su lugar de descanso Ya que tenemos Otro piri pequeñito Uy que pequeño es este Ay este más pequeñito Y es rojo Ay que pequeñito A ver si puedo poner La tercera persona Ay mira Mira Que cosita Aquí tenemos Un atameado Para que veas el tamaño Voy a soltar aquí A Goku Goku no te pierdas Pórtate bien Hostia Un espino Que hace un espino Aquí al lado Tío Ostras Como vea los pirinos Se los cepilla Ala dos espinos Pero si hay dos Que dices Como puede haber aquí Dos espinos Pero si el agua Está helada Os vais a congelar La aleta dorsal Míralos Ahí están Tan a gusto Que fuerte Están aquí nadando Y podían haberme visto Perfectamente Y me podían haber matado Que increíble esto A ver Me puedo meter dentro A ver que pasa Putosis Hostia Hay tres Tres espinos Tres fucking espinos Míralos Que fuerte Tío Pero que pasa Con vosotros Por cierto En Ragnarok Hay una zona Que está llena De espinos Ya le iré enseñando Sabes que quiero enseñarle Algún día De verdad Está muy chida Pero de verdad Estáis flipando Tío Tres espinos Juntos Me voy para arriba Yo aquí no he visto nada Ractorsito Huye A ver Vamos a hacer una cosa Para que veas el tamaño Del kairuku Vale Que me he dispersado un poco Como no sé Donde está mi pingüino Se me habrá perdido Ya lo más seguro Donde está mi pingüino Tío Se lo he sacado Hace un momento Ah Está aquí Está aquí Vale Mira para que veas Los pingüinos Se pueden llevar En brazos Se pueden agarrar Fíjate el tamaño De diferencia Como ves Se pueden llevar Como si fuesen Dodos Los puedes llevar También montados En una montura Ahora vas a ver Lo graciosos que quedan Y también puedes tener Muchos tipos De pingüinitos Ves Este por ejemplo Es un pingüino Ya un poco más pequeño Se puede sujetar También Vale A ver si me deja Cogerlo Anda pues No me deja Curioso A ver si es que Por ser enano Por ser enano No te deja Agarrarlo Kairuku Este es todavía En plan juvenil ¿No? Claro Solo puedes llevar En brazos Los grandotes Los que son adultos Que curioso esto Bueno bueno Vale Pues es una cosa Nueva que aprendemos O sea Solo vas a poder Agarrar Los kairukus Que sean grandes Si no No lo intentes Porque va a pasarte Como a mi Mira fíjate Pues tampoco es tan pequeño Los kairukus Se alimentarán De pescado Digo yo Bueno carne Básica A lo mejor Solo pescado Solo conozco un bicho Que coma solo pescado Y es un por culo Tenerlo Porque siempre Se me muere de hambre El varionis El varionis Es un pesado Siempre con eso Mira lo que grande Se parecen a los pingüinos Emperador Bueno Lo puedes llevar así En primera persona Y todo botando Uy Voy a buscar al raptorcito Vale Porque se me ha perdido ya Y no puede ser Goku Vente conmigo Lo único malo Es que no puedes llevar a Goku En plan No puedes llevar un bicho En el hombro Y en brazos Al mismo tiempo Pues es un juguete Una figurita Mira como se mueve Por favor Vaya pelos que llevo Ya voy a ver Arreglar el personaje A ver Súbete al raptor Ya verás que épico Fíjate eh Puedes llevar El pingüino Subido al raptor A una montura Literalmente Es buenísimo Tío Fíjate como bola Lo puedes montar así Y puedes ir caminando Con el raptor Con la montura Que elijas Viendo A vueltas así Va botando Haciendo Poin 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 Y bueno Pues hasta aquí Sería el vídeo Espero que te haya encantado El iglú De los pingüinos Que si es así Me dejes un superclay Unete en la manada Haz click Y déjame en los comentarios Que quieres ver En el próximo vídeo de Ar Que tipo de lugar He dicho Lo que sea Ubicación Porque es que hay muchas Que son muy chulas Ay mira Hay una familia de pingüinos ahí Están todos juntos Hostia pedazo de rayo Que susto Míralos Que monos Hay un pequeñito Un peripequeñito A ver raptor ¿Puedes subirte? Ala que si puede Míralos Que monos Todos juntitos Como se quieren En serio Vamos a verlos Ay dios Que monos Anda mira Este es hijo de ese Son iguales ¿Ves? Son iguales Es el padre De la madre Tío Ah no Esos dos Son casi iguales A este Tienen que ser Los padres seguro Que monos Tío Así que nada Nos veremos En el siguiente vídeo Yo voy a buscar Aquí a Mi amigo Solarriente El grifo Que se me ha perdido Y nada Puesta preciosa vista Familiar de pingüinos Despedimos el vídeo Espero que te haya gustado Mucho Ver este Iglu De los pingüinitos Venga vamos Raptorcito Que te vas a congelar Que chulo Épico Épico Simplemente Tío Ahí está El grifo Ya lo veo Esa es el agriente Así que nada Un saludo Para Todo Sonótica Sonótica Llegaste a mi vida De la nada Ah 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 Gracias.